A punto de ser declarado en emergencia se encuentra el sistema de limpieza pública en el Cusco y es que si usted lo ha notado, las calles de nuestra ciudad últimamente se han visto invadidas por la basura cuyo recojo es, por decirlo menos, deficiente. Pero aún más preocupante es la situación del botadero Ejakira que a falta de un adecuado tratamiento se ha convertido en una bomba de tiempo cuya explosión amenaza con dejar al Cusco en evidente crisis y la responsabilidad es de toda la provincia. Esta semana pobladores del distrito de Corca realizaron una movilización y posteriormente sostuvieron reunión con el alcalde encargado del Cusco a quien hicieron llegar sus inquietudes. Pero, ¿por qué es tan gravitante el problema de Ejakira? Ejakira era el primer periodo de Carlos Valencia al frente de la Municipalidad del Cusco cuando determinó clausurar el botadero de San Antonio y habilitar un espacio para dar tratamiento a los residuos sólidos en la provincia. Sin embargo, culminada su gestión y tras un breve intento por hacer de este sector un relleno sanitario, Ejakira simplemente fue olvidado en posteriores gestiones municipales. Actualmente, en la zona se puede evidenciar la falta de un adecuado tratamiento. El terreno donde van a parar nuestros desechos no ha sido impermeabilizado, provocando que los lixiviados, que es el líquido que segrega la descomposición de la basura, sean absorbidos por el suelo. Además, la emanación de gases tóxicos es notoria al solo acercamiento. Esta penosa realidad ha puesto con los pelos de punta a la población de Corca, que exige la atención inmediata de las autoridades. Pero además, es preocupante la actual situación del CELIP Cusco, es decir, el Servicio de Limpieza Pública, que no cuenta con los vehículos necesarios para el recojo de los desperdicios, menos aún se tiene un ruteo y horario adecuado a las necesidades de la población, lo que ha generado que el Consejo Municipal evalúe la posibilidad de declararlo en emergencia. Yo creo que el sistema de limpieza pública en Antuco está abandonado muchas veces a su suerte. Yo le digo esto como experiencia. Por ejemplo, a aquellas personas que somos conscientes de no arrojar basura a la calle, tenemos que llevarlos cuadras y cuadras hasta encontrar, por ejemplo, un basurero. Usted solamente recura hacer la bien de la cultura y contabilice cuántos tachos de basura hay, y no lo hay ni uno. Antes habían subterráneos y después se ha ido perdiendo y de tal forma que en la actualidad muchas de las calles del Cusco no cuentan, por ejemplo, con tachos de basura para poder arrojar los restos que hace uso, ¿no?, y la gente. Y creo que eso se va acumulando y incluso se convierte en un poco invencioso. Mire, a mí me parece un aspecto muy positivo, pero antes de hacer esa declaración de emergencia, lo que se debió de hacer es un proceso de sensibilización a toda la ciudad del Cusco, a toda la ciudadanía, en vista de que no tenemos una cultura, un hábito de limpieza, ¿no? O sea, por ejemplo, comemos cualquier comida empaquetada y botamos en las calles. Yo sí estaría de acuerdo, porque cuando algo se declara en emergencia es porque no anda bien. Entonces, si se tienen que hacer los correctivos, se tienen que hacer desde ya. Esta semana, tras un intenso debate en el que regidores de las diferentes bancadas expresaron su acuerdo o desacuerdo sobre el tema, se suspendió la discusión para los siguientes días, estando una vez más en manos de nuestras autoridades a tener esta complicada situación. No encuentro razón, motivo para declarar en emergencia el servicio de limpieza pública administrativa del CELIE. Entiendo que es un área administrativa de la municipalidad La una de las formas para poder resolver este problema Es justamente Solucionando Lo que es el ¿No? Ahora, lo que yo sí pediría De este concepto, señor presidente Es que no se vuelva a cometer Los errores anteriores Como menciona mi suelda